Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a otro episodio de Cine PR vs Mac, el podcast en donde hablamos sin libretos, sin tapujos y sin escrúpulos de las películas y series que he visto. Hoy vamos a estar hablando de Bad Boys 1, 1995 y Bad Boys 2, 2003. Ambas películas se encuentran disponibles en Disney Plus, entre todos los lugares, para ver y obviamente las decidí ver por el estreno de la cuarta entrega de la franquicia, Bad Boys Try or Die, que se debió llamar For Life, pero ni Will Smith y Martin Lawrence ni compañía tuvieron la visión suficiente para darse cuenta que se debió llamar For Life y le pusieron a la otra For Life, y sobre todo se debió llamar For Life porque en el mantra que Mike y Marcus tienen es Try or Die, Bad Boys For Life. Pero el punto es que he visto las dos películas, originalmente el episodio iba a ser dedicado a las tres, pero en verdad no voy a pagar para ver la tercera. Yo me la disfruté cuando salió en el cine y realmente no la recuerdo fuera de que llegan a uno de ellos dos y que básicamente están montando un equipo con jóvenes y que al final pues tenemos esta secuencia en esta casa que termina quemándose. Más allá de eso no me recuerdo de la trama de la película porque honestamente estas películas son olvidables, pero las primeras dos tienen la ventaja de que son películas que uno vio durante muchos años de su juventud y se benefician de ese factor nostalgia. A la primera le hice una reseña, pensé hacerle una reseña a la segunda, todavía estoy abierto a la posibilidad de hacerle una reseña a la segunda, pero básicamente estaría repitiendo todo lo que voy a hablar en este podcast y en cuanto a cuál me gustaba, automáticamente tengo que decir que es la primera. Lo cual para mí fue una sorpresa porque en mi mente la segunda es considerada la mejor de las películas y ciertamente entiendo por qué es más memorable, tiene las mejores escenas de la franquicia, las escenas de acción están en la madre, tiene tres escenas de persecución en carro, que son ridículas, la escena del puente con los carros, la escena de los cuerpos, la escena final, o sea, tiene a la escena de Reggie, que fue la icónica, pero además de eso tiene a un Michael Bay con un mayor expertise en su craft, en su artesanía como director, tiene a Will Smith llegando a la cúspide de su carrera. So, obviamente la segunda parte se beneficia en cuanto a su presupuesto y en lo que son capaces de hacer. Sin embargo, la primera para mí me gusta más porque sus restricciones, ¿verdad? Michael Bay seré esta subópera prima, después de Sillo de Rock, pero su primera película como tal fue Bad Boys. Hay cierto control del estudio que hace un buen balance en esta película, que no se vaya al over the place, y la segunda lamentablemente se va al over the place. Sin embargo, no es que la primera sea una película perfecta, yo le doy una C+, y aproximadamente es lo mismo que le doy a la segunda. Maybe la segunda, una B-. La segunda la tengo entre C y B-. Y es porque la duración de la segunda es innecesariamente larga. Una película que no debía durar tanto, duraba casi dos horas y media, y ese es su mayor defecto. También el pacing de la segunda es fatal, y el villano, que fue algo que no hablé mucho de la primera, pero el villano de la primera es mejor. En esta es un cubano y es caricaturesco. La escena de Little IT, cuando está en la casita y la cámara está dando vueltas alrededor de ellos, está en la madre, el uso de CGI en esa escena. Así es como se debe usar el CGI, ¿verdad? De una manera, por decirlo así, práctica, en el sentido de que vemos la cámara pasando por lugares imposibles, y es porque es una combinación de efectos prácticos y CGI, más el movimiento de la cámara, es bien dinámica la película. Voy a entender a cualquier persona que le guste más la segunda parte que la primera. A mí en lo personal, siento que la segunda parte es como un carro de boceteo. Estos carros que tienen atrás, todas estas bocinas, es innecesariamente... suena más duro, pero realmente no aporta mucho a su trama. Algo que me gustó mucho de la segunda es que tiene un mejor balance entre los protagonistas. Esta es la primera, una película claramente protagonizada por Martin Lawrence y Will Smith es el coprotagonista. No viceversa, y eso también lo podemos ver, ¿verdad? En el título de la película, cuando vemos quién es el first Bill, es Martin Lawrence en ambas películas, sorprendentemente. Su personaje es, sin lugar a dudas, el principal, porque es el que tiene un arco de historia, es el personaje que vemos cambiar. Específicamente en la primera, en donde, ¿verdad? Nuevamente, la película puede tener más sustancia, pero al menos vemos cómo el personaje... Bueno, se ponen los zapatos literalmente de Mike Lowry, de su compañero, pero realmente la película no abunda mucho en eso. Lo cual fue una pena, porque había tela para cortar ahí. Pero, obviamente, esto es una película que es básicamente una comedia de acción, así que tampoco es que puede estar mucho tiempo profundizando en su personaje. Pero lo que me apena es porque tuve ni el tiempo, y de momento tú ves que la película se sobreextiende, ambas se sobreextienden, pero la segunda en especial se sobreextiende. Y realmente no aporta mucho, sí, sigue siendo efectiva, específicamente la segunda, al traer el personaje de la hermana y la relación con Mike, pues, que crea ese conflicto entre los tres personajes. Pero el sentido de urgencia está en el último acto de la segunda, mientras que en la primera creo que logran ese sentido de urgencia, está más presente durante toda la trama. Claro, también está durante toda la trama porque el personaje de la testigo de momento aparece en una disco en donde ellos están investigando randommente por ningún tipo de razón, porque estas películas del libreto deja mucho que ser el de ambas, y no me refiero tanto a los diálogos, yo creo que los diálogos están salvados, guardados por sus protagonistas. Y repito, estas películas uno no las va a ver para ver una película nominada al Oscar, eso está claro. Aunque yo espero que en verdad la Academia esté considerando poner una categoría de Stunt, porque eso es algo que debieron haber hecho años atrás. Básicamente desde que le dieron el Oscar honorario a Jackie Chan, a ese año debieron empezar esa categoría de Stunt, lo cual hubiera sido un long due, ¿verdad? Categoría, que ya se lo merecía desde hace tiempo, pero hoy en día pues vemos más esta escena, y definitivamente la escena de Bad Boys 2 en el puente hubiera sido... una digna de ganar dicha categoría, Stunt y no digo que Bad Boys 2 también tiene una escena que se grabó en Puerto Rico, que es cuando, ¿verdad? En el último acto, cuando están atravesando esta, bajando esta colina de casa, que también es una referencia a Police Story de Jackie Chan, la escena de Puerto Rico en los 2000, pues era un sustituto de Cuba y de Brasil, por algún tipo de razón. También la música de la primera película, creo que el soundtrack es mejor, las transiciones suelen ser mejor, sí, es un poquito más choppy que la segunda, pero es porque la segunda sobretiende su bienvenida básicamente en todas sus escenas. Me encanta que el personaje de Marcus, como ellos son detectives de narcóticos, ¿verdad? Él no está acostumbrado a ver cuerpos, una persona que se encarga de homicidio, le da asco ver los cuerpos, pero entonces tenemos la escena de la morgue en la segunda, que es una versión elevada de una de las escenas de la primera. Ese tipo de continuidad en los personajes me gusta mucho. Y la segunda película también tiene, parece que todos los policías y detectives cogieron un curso de psicología, porque todos están en un zen, haciendo gusa, tocándose las orejas, específicamente el capitán de ellos y jefe. Ambas películas son disfrutables. Estas son películas que yo fácilmente vería con mi padre. Son películas que no necesariamente pienso que son obras maestras, pero sí que tienen un gran valor de entretenimiento, a pesar de todas sus fallas narrativas específicamente. Y técnicas no tanto, ¿verdad? Por lo menos yo no vi nada técnico, así que fuera como que ¡guau! Un error de continuidad que fuera como que ¡ay! Porque lo hay, pero nada que me desconectara de la experiencia de verlas y disfrutarlas. Sí, la segunda se me hizo mucho más difícil de ver. De hecho, los últimos 40 minutos los vi al otro día de verlas, porque estaba cansado. La película seguía y seguía y seguía sobre extendiendo su bienvenida. Y los últimos 40 minutos están en la madre, pero en el contexto de ver dos horas y media, pues no todas las películas son fáciles de ver con esa duración. Pero el gran valor de entretenimiento, lo icónica que es, lo memorable que es, lo divertida que es, la química entre Martin Lawrence y Will Smith es on point. Y por eso es que hoy en día, ¿verdad? ¿Verdad que se tardaron par de añitos entre la segunda y la tercera? Ahora, ahora vamos a hablar claro. Si hablamos de películas de policías, Rush Hour y Lethal Weapon son las duras. Estoy loco de ver la quinta Lethal Weapon que va a estar dirigiendo Mel Gibson, ya que el director murió, que es Richard Donner. Y Mel Gibson es excelente director con Danny Glover. Espero que la estén haciendo pronto. Y ojalá que vuelva Joe Pesci, Danny Glover, obviamente Mel Gibson. Y definitivamente me encantaría ver una Rush Hour 4, pero ahora déjame tú saber si debería ir al cine a ver Bad Boys Try or Die. Estoy pensándolo, estoy pensándolo. Realmente el éxito que tuvo en la taquilla me llama mucho la atención. Y obviamente no podemos decir que es porque Will Smith es una cara conocida. Obviamente sabemos lo del slap. Escuché que hay una referencia al slap en la película, lo cual me parece descabellado, pero vamos a ver si es verdad o no. Tengo mucha curiosidad de ver esta cuarta película y quiero volver a ver la tercera. Y si lo hago, probablemente le haga una reseña a la segunda y a la tercera, para entonces hacer un maratón de esta cuadrología. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este podcast, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. También me puedes escuchar en Spotify y en diferentes plataformas de audio. Creo que estoy en Apple. Coméntame si me escuchas desde Apple. Vean el video en YouTube y comentan si me escuchaste desde Apple. Sin más nada que decir, este fue Mac de CinePR y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!